El equipo en Colombia Recteo, integrado por César Díaz, Néstor Vázquez, Néstor Díaz, Wolfer Malabé y William Delgado, se alzó con máximos honores del primer Campeonato Nacional Cross River de Recting que se celebró en el Río Ponce. Las competencias se llevaron a cabo el 19 del 20 de mayo, aprovechando las caudalosas aguas, particularmente los rápidos que se encuentran frente al Parque Natural El Gallineral. De cuartos en las primeras pruebas a ambos y señores de la actividad acuática, pasaron los usados deportistas liderados por César Díaz. Equipos en competición, tenemos dos equipos extranjeros, aparte de esos equipos de Tobia que vienen de su campeonato en la anterior versión, y los de acá y Colombia Rafting también que son equipos más ocho equipos de acá, en total fueron 12. La expectativa alta porque ya teníamos dos equipos totalmente definidos, que era Colombia Rafting y los Tobianos, pero para sorpresa de todos, en el mano a mano comenzamos con el sprint, le fue bien, normal, primero y segundo, pero la sorpresa fue en el mano a mano donde nosotros pensábamos que ellos iban a ganar también primero y segundo, y quedaron tercero y cuarto, primero y segundo quedaron dos equipos angileños de muchachos, es una nueva generación que está saliendo a flote y ahí la tenemos para salir adelante. Los subcampeones de la categoría libre fueron Tobianos de Cundinamarca, seguido de Raikken al extremo de la Perla del Ponce, en la tercera posición. En la categoría Máser conquistaron el título y consecuentemente la caseña al Mundial de Argentina, el combinado formado por Robinson Quecho, Alfonso Estupiñán, Alberto López, Álvaro Inson Rojas y Nelson Velásquez. En la categoría femenina solo participó un equipo, las guerreras angileñas, que por derecho propio tuvieron la caseña al Mundial en tierra de cauchas. En el perón competitivo, las damas tuvieron que enfrentarse de tú a tú con los varones, logrando ubicarse octavas entre doce combinados participantes. Doble gala, raudas, corrientes del río, cual sirenas que conocen de palma a palmo sus tramos, se convirtió en la atracción del evento deportivo, pues sus remadas encantaron, como en el pasado sus voces melodiosas. Nosotras, las guerreras angileñas, porque para adelante es para allá. Soy una de las integrantes del grupo de aventura total, el cual está representando en estos momentos a Colombia, pues nuestro enfoque realmente el día de hoy que termina la competencia es reunir fondos para ir a representar a Colombia en el Mundial de Argentina, el cual se realiza el mes de noviembre. Una meta que tenemos por cumplir va a ser muy duro porque realmente este es un deporte que no es muy, como digo, muy patrocinado, no tenemos muchos recursos para poder viajar, pero no es imposible. Ahí es donde entramos la parte de la colaboración de ustedes los angileños que aporten ese granito de arena para nosotros poder ir y representar a Colombia en este hermoso deporte. Muy exigente, muy dura, porque siendo el único equipo femenino nos tocó enfrentarnos con equipos de hombres, entonces siempre es exigente o duro competir con ellos porque tienen un poco más de fuerza, más potencia, velocidad. Pero lo hicimos muy bien, logramos sortear algunas pruebas mejor que los hombres, entonces ocupamos un puesto merecedor, yo creo. Mis compañeras chicas o integrantes del equipo son Dayana, Daisy, Mayra, Mariana, son chicas que les gusta esto y por lo general casi todas somos guías de rafting. Hay una chica que no es, pero es muy deportista y le gusta estar siempre compitiendo en pruebas, entonces yo creo que eso es lo que hace que nosotros podamos pues clasificar de pronto entre todos los equipos en un puesto bueno. Saber que ganaron el Copa al Mundial las dejó sin palabras, pues son conscientes que es una gran oportunidad para mostrar su talento. Es algo, o sea que pues de mi parte es algo que yo pues siempre he deseado, ¿no? Participar en un Mundial, entonces ya tener el puesto para ir a competir en un Mundial es algo que, o sea, como que uno no alcanza a cantar, o sea, es como algo fuera de que dice, uy, sí, vamos a ir a un Mundial, entonces eso es bueno, es, pues, interesante. El recurso hídrico que vienen utilizando para zarpar con el boque, lo que hace más de 10 años ya no les produce temor, por el contrario se ha convertido en un aliado para invocar de esta iniciativa. ¡No! 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 El título del campeonato, en tal sentido, dominaron el descenso desde el sector conocido como la canasta hasta la piedra del pato. La bondad del río Fonse para el canotaje es una fortaleza que hay que saber explotar. Por ello se ve con buenos ojos la organización de certámenes nacionales, en donde los protagonistas son los lugareños, gracias a su condición ignata para zambullirse en el agua. ¡No! 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 Gracias por ver el video